Un encuentro para el debate con voces que generan opiniones en Shirley Radio. Bueno, oficialmente estamos en la última semana para las elecciones, un momento decisivo para el país. El país decide en menos de seis días el destino político del país. Y bien van a decidir entre la continuidad de Nicolás Maduro Moros, presidente y candidato a su segundo intento de reelección. Y el mundo González Urrutia, candidato de la plataforma unitaria opositoria, lo que representaría un cambio político para el país. Bueno, hay otras opciones, sin embargo, en distintas encuestas no tienen una figuración importante en intención de voto, al menos hasta este momento. Así que la elección prácticamente se debate entre dos candidatos. Y hoy he querido invitar a nuestra mesa país a Arturo Peraza, sacerdote jesuita, abogado y actual rector de la UCAP. Y Ramón Guillermo Aveledo, abogado y político venezolano. Buenos días y bienvenidos. Buenos días. Muchísimas gracias. Por favor. Bueno, ¿cómo evalúan el escenario político a una semana de las elecciones presidenciales en Venezuela? Rector. Rector. Gracias. Bueno, primero un honor compartir con Ramón esta mesa de análisis. Yo lo primero que diría es que debo reconocer que es una grata sorpresa el decir que hemos llegado hasta esta altura del proceso político electoral porque creo que había una cantidad de brujas que decían que, bueno, que esto no iba a ser posible, que no íbamos a llegar, que posiblemente iban a tumbar la tarjeta de la MUT, etcétera, etcétera. Y bueno, ya uno ve que efectivamente hay una decisión dentro de un marco de bastantes limitaciones que han ocurrido y que uno tiene que reconocer que no es el ideal de un modelo democrático. Pero al final del día hemos llegado a un proceso en donde efectivamente la gente va a poderse manifestar y eso yo creo que es importante. Hay una oportunidad seria que los venezolanos puedan llegar a una elección y efectivamente manifestar sus preferencias en este contexto. Yo creo que es de las primeras cosas que teníamos que empujar que era muy, muy importante. Dentro de ese marco yo creo que también hay una segunda cosa que necesitamos pensar. Es, bueno, el día de la elección pueda transcurrir con normalidad. Eso es una importante preocupación. Pero, bueno, uno esperaría que efectivamente la cultura democrática venezolana pueda funcionar. Hay escenarios lamentables como el que ocurrió recientemente en la Facultad de Derecho de la UCB, que a uno le generan alguna preocupación. Pero, en general, uno esperaría que podamos tener un día 28 en donde pueda transcurrir tranquilamente un proceso electoral normal. Y después hay una tercera fase que creo que es importante y tiene que ver con la transparencia del proceso de contabilización de los votos, de emisión de las actas, de que efectivamente todos los grupos políticos tengan acceso a las actas electorales y que se pueda dar un resultado, que pueda ser acorde con lo que están emitiendo esas actas, de manera tal que se pueda generar dentro del país una suerte de estabilización democrática, normalización democrática, que es, en definitiva, un requisito esencial para poder producir una palabra que los venezolanos están buscando y están aceptando todos los actores políticos en este momento y es la necesidad de un cambio en el país. Debo decir, todos son todos. Tanto grupos que se podrían identificar como oficialistas, como grupos que se pueden identificar como opositores, para utilizar dos palabras, están de acuerdo de que la palabra transformación, la palabra cambio, la palabra tener que volver a emprender un nuevo modelo, pues están en el ambiente del país. Y después cada cual trata de decir, bueno, que él es el que puede, la única persona que podría eventualmente encarnar esta oportunidad. Pero yo sí insistiría que el proceso es quizás lo más importante y uno está muy abocado a pensar en el día 29 de julio. Es decir, si bien es muy importante lo que resta esta semana y el día 28, sin duda, uno termina abocado a decir, va a ser vital que el día 29 tengamos unos resultados que sean auditables, que sean claros, que sean transparentes y que efectivamente le brinden tranquilidad al país porque pueda ser reconocible que hay una mayoría que se pronunció en una o en otra dirección. A ver, ¿qué opina Ramón Guillermo Aveledo en el escenario político a una semana de las elecciones en Venezuela? Pues poco que agregar a lo que ha dicho el rector Peraza, pero caracterizaría el asunto de esta manera. Uno, uno siente en el país una gran esperanza. El tono predominante de la gente es la esperanza. La esperanza, la idea de que se pueden hacer las cosas y que al fin y al cabo que hemos llegado hasta aquí, hasta este punto, como bien ha dicho el rector. Después, por supuesto, también incertidumbre. Bueno, porque cuando está cerca, la gente siente cerca el cambio, piensa, pero será verdad, porque ha habido frustraciones al respecto, porque ha habido decepciones antes, o porque también desde otro lado se siembra temor acerca de lo que el cambio pueda significar. Ahora, yo creo que el punto donde se puede encontrar la esperanza que predomina y esa incertidumbre que sigue flotando, esa es la responsabilidad. Si cada uno de nosotros ejerce su responsabilidad ese día, si los electores votamos, participamos y votamos como el país necesita y como es nuestra responsabilidad constitucional, y si cada quien hace su parte, los actores políticos actúan responsablemente para que las cosas transcurran con normalidad. El Consejo Nacional Electoral emite, organiza la elección y conduce el proceso y emite el resultado con transparencia y con claridad y de un modo confiable, y cada quien respeta el resultado, eso va a traer un beneficio para el país. ¿Por qué? Porque lo primero que necesita Venezuela, y sería el primer cambio, es que tengamos una elección confiable que sea aceptada por todos. Entonces, yo creo que no es secreto por quien voy a votar, yo voy a votar por el mundo González, eso no es un secreto. Pero lo que espero como venezolano es que el resultado del domingo que viene sea un resultado para todos aceptado, para todos respetado, porque comienza entonces una etapa que es muy exigente. Porque el mundo, si el mundo se acabara los domingos sería muy fácil, pero siempre es lunes. Y entonces el lunes hay que volver a empezar, y eso significa que hay que empezar un trabajo de conciliación, de encuentro, para que haya instituciones para todos, para todos sin excepción, para que haya confianza en los procesos legales, confianza por parte de todos sin excepción, para que haya una economía inclusiva, una economía con oportunidades para todos sin excepción, y insisto en todos sin excepción, no como un estribillo, sino porque de eso se trata. La república es una tarea de todos. A ver, Ramón Guillermo, usted ha participado en distintos procesos electorales y políticos del país. ¿Es la primera vez en estos 25 años que ve que la oposición pudiera convertirse en una opción real de poder? Bueno, no es la primera vez, pero es la vez más clara. 2024 ha tenido siempre la característica, desde hace rato, de ser una ventana abierta muy importante para que la esperanza de los resultados se realice, para que haya ese cambio que la mayoría aspira. Una mayoría que se ha ido construyendo, que se ha ido construyendo sobre la base, uno por supuesto del trabajo de los que insisten en presentar una alternativa, pero otro también sobre la base de la decepción, del desencanto, de la búsqueda de un modo diferente de hacer las cosas. Lo que el rector caracterizó como un modelo, la gente tiene la intuición de que así como estamos no sirve. Lo que pasa es que, oye, esto así no puede seguir. Y uno lo siente mucho, tú recordaste mi condición profesional, y mi esposa ejerce cotidianamente el derecho. Y lo que ella siente en las oficinas, en los registros, en los tribunales, en las notarías, lo que la gente habla, no solo el público presente, sino los funcionarios, lo que se siente es un ambiente de eso, de cambio. Entonces, aquí efectivamente hay una oportunidad que no podemos perder. Yo que he defendido el voto contra viento y marea, lo he defendido en todas las circunstancias, y por eso he sido objeto de la incomprensión de algunas personas, yo sin embargo creo que el voto sigue siendo el instrumento que tenemos los ciudadanos. Y aquí tenemos una oportunidad. Y eso está muy claro. Y eso se siente. A ver, Rector, las encuestas, la mayoría, algunos, bueno, por supuesto, cada candidato, los candidatos, cada quien maneja un grupo de encuestas en las que pues decide o no confiar, ¿no? Pero en todo caso, lo que dicen las encuestas, de un lado u otro, podría no necesariamente reflejarse eso en el día de las elecciones. El 28 de julio no podía traducirse, digamos, esa intención de voto y esa disposición, porque hay una diferencia entre intención y disposición a votar el día de las elecciones. Sí, bueno, las encuestas no son las votaciones, y esa es la pregunta. O sea, no se pueden identificar y ellas no son las que se encargan de dar o no la victoria a un candidato. Las victorias se dan porque efectivamente hay un proceso electoral, la gente va y vota. De allí lo que dice Ramón Guillermo, que todos los ciudadanos tenemos una obligación importante el día 28, que es ir a votar. Y que, de alguna u otra manera, yo creo que la ciudadanía venezolana ha mostrado suficientemente que está dispuesto a sortear cualquier nivel de dificultad que haya para lograr expresarse de manera ciudadana. Yo sí creo que en la gente hay, en este momento uno percibe un inmenso movimiento de deseo de votar y tener paz. Estas dos palabras me parece que son claves en este momento a la ciudadanía venezolana. La ciudadanía quiere una transformación a través del voto y no de otros caminos y quieren votar. Y la gente, yo, cuando tú me preguntas, bueno, es verdad, no es lo mismo intención del voto, qué voto, etcétera. Hay una diferencia. Sí, pero uno nota en la población un inmenso deseo de salir a votar. Es lo que uno escucha. Como él decía en la notaría, yo lo escucho es en las comunidades populares en las que me toca celebrar misa. O sea, lo escuchas en el barrio, en las comunidades, con la gente con la que yo he tenido relación históricamente de las comunidades de Petare, La Vega, etcétera, e incluso en Guayana, que obviamente es un ámbito de relación. Pues hay un inmenso deseo de salir a votar porque creen que esta es la herramienta fundamental y quieren paz. Esto es lo segundo que uno siente que la gente quiere. Quiere que haya un resultado, que sea un resultado coherente y que se logre la paz en Venezuela porque hay la conciencia de que esta situación de conflicto permanente es una causa fundamental del porqué del empobrecimiento de la sociedad venezolana. De allí esta necesidad de paz con la idea, además, de que esta paz en definitiva podría lograr que, bueno, muchos familiares que hoy en día están afuera pudieran volver de nuevo porque existen condiciones en el país como para poder volver a recibir y poder abrir canales que reintegren a la familia venezolana. Esto es un tema que es altamente sensible en nuestras comunidades, especialmente populares, debo decir. Ahora, ha hablado, ustedes escuchan en la calle el tema del cambio, ¿no? Ahora, la pregunta es, bueno, las encuestas, algunas al menos las más reconocidas, indican una ventaja importante entre uno y otro candidato, ¿no? Ahora, realmente la brecha es tan amplia, ¿por qué lo pregunto? Bueno, porque ustedes pueden escuchar esto, pero la pregunta es, bueno, el gobierno tiene su base de apoyo, gente que siempre ha sido leal a su sistema político, tiene relaciones clientelares, empleados públicos, ¿realmente la brecha, Ramón Guillermo, es tan amplia? Pues mira, la brecha evidentemente es muy amplia, la brecha, hay distintos factores que pueden estrecharla, no al punto de hacerla desaparecer o invertirla, me parece a mí. Factores de ingeniería electoral, de diseño del sistema, de todo esto, factores que de esa desconfianza se va inoculando, a veces con la cooperación de elementos opositores, esa desconfianza en el voto, pero que también la inocula, desde luego, el primer interesado en que haya abstención. ¿Quién es el primer interesado en que haya abstención? El que tiene números que le dicen que es menos popular que los demás, que ha perdido popularidad radicalmente. Y yo creo que es interesante ver, en una elección es distinta, porque es de mucho menor comparecencia, como la regional y las regionales y municipalidades del año 21. Bueno, en ese momento había hecho la oposición, o los sectores de la oposición, todo tarde y mal, y el sector de oficialismo había concentrado su estrategia en un objetivo claro, y ella se había confiado en eso. Y resulta que de sólo 29 alcaldías, en manos de sectores distintos, al gobierno se convirtió en 115 alcaldías, en la mitad de las alcaldías del país. ¿Por qué? Porque la verdadera razón es que la base electoral del gobierno se ha erosionado. Y porque como el voto es secreto, el voto es secreto, asunto en lo cual, por cierto, nunca hace referencia a la propaganda oficial, ni la del Consejo Nacional Electoral, que no veo por qué, porque está en la ley. El voto es secreto, y efectivamente ese sistema automatizado es auditable perfectamente de punta a punta, y técnicos independientes lo auditan. Entonces, como el voto secreto, va a ocurrir, va a ocurrir, que mucha gente, que inclusive es acarreada, es movilizada por el oficialismo, al final votará por quien quiera. Y yo creo que este es un punto interesante porque cuando se transmite, yo he escuchado recién viniendo acá unas declaraciones del actual presidente diciendo que todas las encuestas dicen que vamos a ganar. No sé cuáles son esas encuestas, pero bueno, es su derecho decir, y tampoco será la primera cova que mete así, no es una cosa, una novedad estrambótica que mienta. Entonces, todas las encuestas dicen que van a ganar. ¿Y para qué? Eso es para decirle a la gente de su clientela, mira, si tú quieres votar en contra, lo que pasa es que el lunes vamos a estar nosotros también. Entonces, es meter miedo. Ahora, yo no sé si eso tiene sintonía con lo que el país está sintiendo. Lo que uno siente en la gente es una gran decisión. A decir lo que quiera. Y los que quieren votar, porque tienen esperanzas de que dentro del gobierno haya un cambio, porque nadie quiere que esto siga como está. Nadie quiere eso. Pues entonces, y quieren votar por ellos, pues lo harán. Y los que quieran votar por un cambio, lo harán. Todo indica también, porque en las encuestas también está, la razón por la cual se encamina esa diferencia a favor del mundo González Urrutia, es básicamente, hay distintas orígenes. Uno, el respaldo que tiene Maniaconina Machado, desde luego. Otro, el respaldo que tiene la plataforma unitaria. Pero el más importante, cualitativamente, y creo que también cualitativamente, pero ciertamente cualitativo, medido, es porque representa la opción de cambio. Y yo creo que esa expresión de voluntad de cambio en el país es muy fuerte, es muy poderosa. A ver, Rector, ¿cuál es su opinión con respecto a la brecha? ¿La brecha realmente es tan amplia? Bueno, los estudios que hicieron recientemente, el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno, muestran una brecha muy, muy amplia entre ambos candidatos. Y efectivamente, incluso en varios escenarios que dibujó el estudio, era bastante evidente que la brecha se podía ampliar un poco, reducir un poco, pero en ninguno de los casos llegaba a menos de 20 puntos. Eso es lo que mostraban los estudios de Félix Seija, que utilizó fundamentalmente el Centro de Estudios Políticos. Ahora bien, el punto no es solamente, cuando tú estás en esta circunstancia, yo creo que es bueno hacerle conciencia a la población que no es tan automático simplemente el tema voto transformación política. Hay un conjunto de pasos que hay que pensar en ese proceso desde los votos a la transformación política, que significa un nuevo modelo de constitución de proceso político. Brueger Carías ha dicho una frase que a mí me gusta mucho. Estamos en un momento constituyente y yo creo que esa frase, él ha sacado un libro reciente sobre este tema y yo creo que efectivamente algo de eso sí está ocurriendo. Hay una voluntad constituyente de la población venezolana por recomenzar un proceso político que efectivamente permita el reencuentro de los venezolanos a través de unas reglas de juego claras que puedan ser democráticas a través de la votación. ¿Cómo? Sí, sí. Y bueno, no, o sea, yo tendría que cerrar que este nuevo camino de proceso democrático sí supone que, primero, obviamente, hay unas exigencias hacia el Consejo Nacional Electoral y hacia las Fuerzas Armadas del día 28 que van a ser fundamentales y que uno esperaría que efectivamente cumplan. Obviamente, si eso se cumple, también esperas de parte del gobierno acatamiento a esos resultados e igual a la oposición si fuera el caso. Pero siempre que haya estos niveles de transparencia, claridad y que puedan ser efectivamente auditables por todos los actores que están involucrados en el proceso. y después empieza este proceso largo que está hablando Ramón Guillermo de qué pasa el día 29 porque no es tan sencillo como votos poder. Tenemos seis meses de distancia de aquí a la toma de posesión de un nuevo presidente con un año hacia adelante en donde casi todos los poderes los tiene un factor político y solamente uno de los poderes lo tendría el otro factor. Esto significa capacidades de convivencia y reencuentros políticos. Y de alguna u otra forma el tema de cómo lograr una razonable entrega del poder en términos de modelo político que permita la convivencia entre los actores que hoy en día tienen alguna fuerza porque tú decías Maduro dice que tiene votos claro que tiene votos o sea todas las encuestas muestran que tiene un número de votos que es sustantivo estamos hablando de entre el 25 y el 30% señores eso es un número altísimo en la población y no podemos volver de nuevo al esquema de hay unos escuálidos que no tienen no tienen ningún valor y otro grupo que es la mayoría o sea ese discurso nos trajo a estos lodos que hoy tenemos luego no podemos volver a reiterar ese discurso y tenemos que conseguir un reencuentro social venezolano que establezca un pacto social realmente viable para el siglo XXI que no lo hemos encontrado. Bueno justo quería hablar precisamente del XXIX ¿no? ¿crees Ramón Guillermo que este podría ser un punto de partida de las elecciones para que bueno el retorno a la convivencia democrática ¿no? entre factores ideológicos que son opuestos de parte y parte independientemente de quien gana claro así es así es no es sencillo por todo lo que ha pasado pero es indispensable y la política yo siempre insisto en eso en mis clases no es el arte de lo posible es el arte de hacer posible aquello que es necesario hacer posible aquello que es necesario no lo que es necesario no es porque uno lo decida sino porque lo viabiliza lo que ha fracasado y tiene mucha razón el rector al puntualizarlo cuando habla del momento los estudiantes se refiere no que haya una nueva asamblea necesariamente no necesariamente sino que la gente quiere que se comporte de otro modo que esto funcione ¿para qué? para que todos podamos convivir porque vivir en paz es convivir entonces fíjense lo que ha fracasado es la unilateralidad la imposición de unos sobre otros eso hay que superarlo y eso va a ser trabajoso lo que ha fracasado es la concentración de poder eso hay que superarlo y eso hay que trabajarlo entre todos lo que ha fracasado es que el poder institucional se sustituye por un poder personal y se personaliza el poder a contra de la historia de la humanidad bueno eso hay que superarlo y eso va a significar trabajo y lo que ha fracasado es una economía basada en la superstición en la idea en la fantasía ideológica de que el Estado puede controlarlo todo y por lo tanto hacerlo justo todo para hacer una economía competitiva abierta productiva inclusiva que pueda ser justa y eso eso es lo que hay que buscar y para eso hay que trabajarlo entre todos bueno nos queda ya poco tiempo los desafíos de la oposición y para el gobierno de cara a este 28 de julio estos 6 días rector finalizo con usted bueno vaya lo primero ojalá tengamos estos 6 días una finalización de campaña en donde evitemos escenarios infelices yo de verdad que lamento muchísimo cada vez que uno empieza a escuchar que privan de la libertad a personas que son solamente de un sector esto deja de hablar de la democracia la creación de situaciones indebidas para que un candidato pueda llegar o una líder de la oposición pueda llegar pueda arribar etcétera me parece que es indeseable y uno hubiera deseado que esta campaña hubiera tenido un mínimo de pactos que Barbados había anunciado pero que lamentablemente no han llegado a feliz término ahora hay que seguir avanzando tenemos que pensar que el acuerdo de México nos sirve como un buen basamento para poder iniciar procesos hacia adelante no estamos en cero si vamos a necesitar acompañamiento internacional por ahora lo más importante es que la campaña pueda cerrar en paz que el 28 la gente pueda votar en paz que efectivamente haya condiciones para que se dé un resultado razonable que pueda ser auditable y claro y que eso nos permite entonces empezar a caminar hacia el futuro que es hacia donde uno tiene puesta la mirada la verdad es que si bien esta semana va a ser fundamental para mí la próxima semana se juega mucho en Venezuela Ramón Guillermo que se nos queda tiempo ciertamente de aquí a las elecciones y mucho menos para terminar este espacio pero la verdad es que después si tenemos mucho tiempo y mucho que hacer por suerte mucho mucho que hacer nos queda un país un país que como está no quiere seguir no puede seguir y que para cambiar hace falta mucho trabajo mucho espíritu de comprensión mucha tolerancia y muchas también ideas claras acerca de lo que hay que hacer así que eso es lo que viene por delante yo siempre pienso en el lunes es inevitable eso lo aprendí en mi casa y no puedo evitarlo el domingo es chévere pero siempre viene el lunes y en eso yo insisto que todo salga bien este domingo que viene eso es bueno es necesario para Venezuela pero que para que las cosas empiecen a salir bien desde el día siguiente significa una enorme responsabilidad de los que ganen la elección y de los que pierdan la elección y de todos los venezolanos le agradezco mucho Ramón Guillermo rector por haberme acompañado en esta mesa país de cara a las elecciones bueno inauguran lo que es la semana electoral a menos en el programa de cara al 28 de julio donde bueno momento decisivo para el país Venezuela decide los destinos del país por los próximos 6 años en las elecciones presidenciales de este domingo 7 y 29 hacemos una pausa ya volvemos gracias hasta la próxima ¡Gracias!